Quiero empezar con usted, José, porque la agencia de Associated Press, la agencia estadounidense de noticias, ha publicado ayer un informe donde ha revelado que a partir del año 2009, Estados Unidos, a través de su agencia de ayuda al desarrollo, que en inglés tiene una sigla USAID, envió a una serie de jóvenes de nacionalidades costarricense, venezolana y peruana, eran alrededor de una docena a Cuba. Ellos trabajaban con una firma contratista de USAID llamada Creative Associates y lo que parecía ser un viaje turístico a la isla y además a dictar algunos seminarios sobre ayuda contra el SIDA y demás, era en realidad un grupo de jóvenes que estaban buscando activistas políticos para que criticaran al régimen cubano, al régimen de Raúl Castro. Les pagaban a estos jóvenes 5,4 dólares la hora y les habían dado aquí en Estados Unidos unos seminarios de preparación, algunos dicen que de únicamente 30 minutos. Luego entonces se ha conocido que estos señores, vinculados, repito, al gobierno de los Estados Unidos y con dinero del gobierno de los Estados Unidos, fueron a parar a Cuba a hacer todo esto. Dineros también de USAID salieron hace algunos meses para financiar una red de Twitter que se conocía como el Twitter cubano también en contra del gobierno, red llamada Zunzuneo, ambas con Z. ¿Es esto una operación sumamente torpe como parece o habrá algo detrás? No, totalmente torpe, totalmente contraproducente, sobre todo para los acercamientos del presidente Obama que ha intentado con la isla, las relaciones se han un poco aligerado, dejar de ser tan tensas en los últimos años, pero sí programas que están en el mandato de USAID, de promover la democracia, se vuelven una piedra en el zapato para el presidente Obama cuando se trata de crear activistas políticos dentro de la isla y lo hacen no a través de la CIA, sino a través de estos jóvenes sin experiencia, que llegan solo con códigos muy básicos sobre cómo operar este tipo de programas y donde claramente se ve que hay una tensión sobre exactamente programas de corte legítimo, de ayuda. Muchos los han criticado, por ejemplo, un grupo al que entraron estos jóvenes de promoción de la información sobre el VIH, el virus del SIDA. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué daña un proyecto de promoción de la democracia, un programa que en principio sería legítimo y que muchos quisieran que se expandiera para que hubiera mayores contactos con la isla? Además, Raquel, hay una cosa curiosa, es que paralelamente con esto se había producido la detención de Alex Cross, un estadounidense acusado de espionaje tecnológico en Cuba y el hombre está allá preso. Mucha gente se pregunta cómo se le ocurre a Estados Unidos patrocinar una iniciativa de estas cuando tiene a una persona ya detenida. Sí, además la situación de Alan Gross es como el obstáculo mayor en el que se identifica o en el que cristalizan las relaciones internacionales ahora mismo entre Cuba y Estados Unidos. Siempre aparece Gross en alguno de los debates y en aquel momento Gross estaba allí como subcontratista para Estados Unidos para crear una red de internet alternativa que pudiese funcionar dentro de la isla, cobrando mucho dinero. Recordemos que estos chicos, según los reportes, cobraban unas sumas bastante irrisorias y es imposible que Cuba acepte liberar a Alan Gross llegado a este punto. Lleva cinco años preso, esta semana supimos que se había despedido de su familia. No hay manera de desatascar ese proceso y es como una torpeza más por parte de Estados Unidos cuando incluso parece que las élites cubanas en el país, acá en Estados Unidos, ya están más abiertas a cambiar ese enfoque. ¿No? Quizá es momento de que Estados Unidos, después de darse una y otra vez contra la pared, empiece a pensar cómo virar el rumbo. Bueno, es que no solamente existe el embargo estadounidense a Cuba, sino que recién llegado el presidente John F. Kennedy en los años 60 al poder hubo el famoso desembarco en Bahía Cochinos, donde unos hombres armados patrocinados por Estados Unidos trataban de tomarse parte de la isla y eso terminó en un fiasco para la administración estadounidense. Pero además en el periódico oficial cubano, Granma, apareció un artículo en las últimas horas diciendo que esto ha sido un hecho subversivo. ¿Pero qué preferimos, Bahía de Cochinos o esto? Entonces nos rasgamos aquí las vestiduras porque el gobierno norteamericano hace este tipo de cosas, pero que quiere que le diga. ¿A alguien de esta mesa le sorprende que estas cosas pasen? ¿Que Washington intente influir en la población cubana para que vayan socavando el poder de los Castro desde dentro? La verdad es que es un informe periodístico muy interesante, pero a lo mejor el modus operandi sorprende, pero el fondo de la cuestión a mí no me sorprende en absoluto. Es decir, que me parece que esto es una evidencia que desde hace muchos años Washington intenta soslayar el poder comunista en Cuba y va buscando maneras. Es cierto que no es higiénico, vamos a decirlo así, que a través de una agencia para el desarrollo se quiera cometer esta atropelía, pero que quiere que le diga. A mí no me sorprende en absoluto. Además tiene razón, Xavi, porque USAID sale ayer a decir a explicar que esto no es un programa secreto, ni mucho menos encubierto. Está a los ojos de todos, es un mandato del Congreso que le piden promover la democracia en Cuba. Bueno, ¿qué tipo de proyectos harían? Obviamente la ejecución es desastrosa, a quienes eligen es terrible. Y también muestra sobre todo la paranoia de la actual política hacia Cuba cuando por un lado las élites empiezan a cambiar en Estados Unidos, pero al mismo tiempo hay poderes todavía muy fuertes que buscan y aplauden este tipo de acciones. Y además que tampoco debe sorprender a quienes cogen, es decir, que no vaya un agente profesional o no sé cómo debemos calificarlo y que mantenga a estos jóvenes a los que pagan 5 dólares y pico la hora. Pues es una manera también de sacudirse responsabilidades, porque figúrese usted que esto se conoce y vamos a suponer los detienen y hay un proceso. Yo sospecho que Washington miraría hacia el otro lado y esta pobre gente quedarían allí abandonadas. Seguramente a una gente no lo podrían dejar detrás, pero a un chavalito que cobra 5,40, yo creo que lo dejarían detrás. Es interesante también saber apuntar la nacionalidad de ellos, ¿no? Quizá a Cuba no les interese tanto detener a un peruano de 18, 19 años. Un venezolano o un costarricense. Un venezolano o un costarricense. Entonces ahí hay otro factor interesante a analizar. ¿Por qué no eran estadounidenses, si quieres, con raíces latinoamericanas? ¿Pero por qué no eran estadounidenses? Y los críticos de esto dicen, ¿y esto genera desconfianza en Cuba versus los Estados Unidos? ¿Más? ¡Más! Es decir, yo creo que la capacidad de desconfiar del establishment cubano hacia los Estados Unidos ya no se puede superar, es máximo, con lo que es una reacción que también me parece un poco sorprendente.